Como la ley lo determina, la comisión permanente que por este año se ha quedado en mi persona a la presidencia, y estamos sesionando normalmente la parte administrativa para que la ciudad también esté siempre en salvaguarda de los intereses de la ciudadanía. Entonces, estamos haciéndolo esta mañana, los lunes a las 9. ¿Cuándo vuelve la sesión ordinaria de la Junta? Y por ley son 20 días, son el receso, y estaríamos volviendo después del 20. De enero. ¿Están recibiendo quejas también de la ciudadanía con relación al tema de SAT, presidente de la Comunidad? Sí, sí, estamos recibiendo justamente, a consecuencia de las últimas lluvias, que lastimosamente seguimos esa falencia en nuestra ciudad con respecto a las aguas servidas. El famoso, el ministro de Iguaraní o Capopalán, el tema de la red cloacal, entonces eso lo estamos derivando con las notas al jefe al encargado acá de la SAT. ¿Esto se podría profundizar más cuando vuelva la comisión? Por supuesto, estaríamos creando una comisión justamente para irnos y trasladarnos a Asunción. Estábamos hablando con otras autoridades, tanto así a nivel departamental, porque es realmente penoso la ciudad de Concepción, capital, cabecera del departamento, que esté en esas condiciones. Lastimosamente, muchas veces, a nuestra autoridad nacional le parece que no nos hacen caso, entonces tenemos que hacer el esfuerzo necesario, irnos, acercarnos, ver, gestionar. Yo creo que estaríamos condicionados los primeros días del comienzo de la sesión ordinaria para ir trasladarnos a Asunción, para ver este tema en específico. Ahora.